la paz del señor esté con cada uno de ustedes muchas bendiciones hermanos católicos y amigos mi nombre es oscar gracias por escucharnos por este canal defiende tu fe católico invitándote a que puedas suscribirte a nuestro canal y a los que aún no se han suscrito los invito a que lo hagan también dale like al vídeo para que youtube lo pueda recomendar a muchas personas bueno hermano te invito a que hagamos esta oración dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa amarilla madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nombre del padre el hijo el espíritu santo amén en todas sus apariciones inclusive las más recientes supuestamente ocurridas en yugoslavia y chile el mensaje de la virgen ha sido de amor de paz y de renovación de la fe en la tierra sin embargo este mensaje está causando controversia dentro y fuera de la iglesia y aquí lo que encontramos a primera vista el pequeño pueblecito de peña blanca en villa alemana chile parece ser como cualquier otro en suramérica pero aquí hay algo diferente algo especial algo que para cientos de miles de religiosos representa la máxima recompensa a su devoción es aquí donde el joven huérfano miguel ángel coblete dice haber visto a la virgen maría más de 500 veces todo comenzó un perezoso domingo el 12 de junio de 1983 miguel ángel coblete caminaba por el monte carmelo cuando según él vio por primera vez la reveladora aparición que cambió su vida y me dijo miguel y ahí a ese es mi nombre entonces mi y como la veo en el aire así me asusté entonces le dije al tío a maría purísima le dije y ella me contestó sin pecado conseguía la dama blanca de la paz como la llamó miguel ángel comenzó según él a divulgar diversos mensajes e instrucciones y la pasa una de esas la la comunión el rezo rosario en acercamiento a la iglesia y también el amor a su hijo jesús el inusitado suceso se propagó rápidamente cientos de miles de religiosos comenzaron peregrinajes al monte carmelo para ver con sus propios ojos lo que ahí sucedía estas imágenes proporcionadas por la fundación monte carmelo muestran el momento en que el joven miguel ángel poblete ve la supuesta aparición de la virgen y entra en un profundo estado de éxtasis durante este trance los creyentes reciben los presuntos mensajes y el vidente parece perder la sensación de los estímulos externos un alfiler clavado en su mano aparentemente no le causa ni dolor ni sangramiento una vela encendida colocada debajo de la barbilla no produce quemadura yo comparto con ellos y si me están clamando si me están haciendo lo que me están haciendo no 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 me he dado cuenta otra manifestación del supuesto estado de éxtasis es la aparición de los estigmas eso sucedía cuando nuestra señora me mostró por primera vez la pasión de jesús el niño tenía algunas manifestaciones especiales que no me había tocado de nunca en un cuero caído sano empezar a aparecer el punto de hemorragia realmente después de muchos estudios yo le diría más bien de muchas observaciones de grupos de médicos llegamos a la siguiente conclusión esto no tenía explicación no obstante la iglesia católica en chile mediante la investigación de una comisión episcopal ha rechazado la veracidad de estos fenómenos algunos de los supuestos mensajes han sido críticos de la iglesia otra señora se queja de los gobernantes y los sacerdotes miguel ángel coblete quien supuestamente también ha recibido el tercer secreto de fátima alega que miembros de la iglesia lo han sometido a pruebas involuntarias cuando hicieron la investigación me clavaron en total me dice eso era la verdad yo creo que te preguntaron a ellos tienen grabado y lo que me preguntaron me dijeron tú ves a la virgen y le dije no no veo la virgen veo una señora que dice que viene de arriba y no sé y qué te dijo un secreto que dijo que lo vio en fátima y que es y ahí después parece me desmayé miguel ángel dice no haber revelado su secreto porque sólo se lo puede decir al papa según él el pontífice no se lo ha pedido hasta el momento no se ha podido confirmar la autenticidad de estas alegaciones en estos momentos la iglesia católica en chile se encuentra totalmente marginada de todo lo que tenga que ver con el chico miguel ángel coblete cinco bispos nos han negado entrevistas pero no todos los miembros del clero se han escondido tras una cortina de cautela el tiempo hay que esperar un poco esto no no se puede dar un juicio así absoluto definitivo pero la postura de la iglesia no impidió que miles de creyentes continuaran el peregrinaje a monte carmelo muchos de ellos aseveran haber presenciado pruebas de lo que consideran milagros una de estas pruebas es la supuesta danza del sol captada aquí por vídeo aficionados los que miramos el sol empezamos a ver que el sol comienza a girar el sol gira el sol se acerca y el sol se aleja quizás lo más impactante para los fieles sea la presunta aparición celestial de una hostia bendita abre la boca saca la lengua y recibe una hostia y de repente se ve la hostia miguel ángel poblete dice que la virgen ya cumplió con su promesa de acompañarlo por cinco años cuando el pasado mes de junio hizo su última aparición el asunto de por sí bastante llamativo realmente concitó el interés médico y es así como tuvimos oportunidad después de examinarlo en las ocasiones sucesivas en que esto se siguió presentando con la doctora carla giber con la doctora adela frías en otra oportunidad lo vimos también con el doctor iván severiza que es un médico oftalmólogo muy conocido que es lo que presentaba este niño miguel ángel poblete que ha concitado tanto interés y tanta atención por parte de los que han tenido oportunidad de verlo o de saber de estos fenómenos el hecho es que le aparecen estando el niño en éxtasis vale decir este estado en que él vería a la santísima virgen le aparecen en la piel del cuero cabelludo unas heridas que aparecen en forma espontánea sin que medie ninguna situación que pudiese sospecharse que la produjera estas heridas que van apareciendo en forma secuencial una detrás de otras mientras el niño musita palabras o que son conocidas del evangelio la como por ejemplo dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen otras veces dice frase que se encuentran en los libros de espiritualidad como los pecados de los hombres han hecho cada día más pesada mi cruz mientras él va pronunciando estas palabras comienzan ante los ojos de los que rodeamos al muchacho en este momento comienzan a aparecer estas heridas de manera que al cabo de una hora el número de ellas llega a más o menos 30 y de ellas mana sangre que escurre por el rostro hecho que realmente es bastante impresionante para el que lo ve por primera vez muchos frente a este fenómeno han pensado que esto podría corresponder a una histeria a juicio nuestro desde el punto de vista médico es un diagnóstico bastante liviano no corresponde a una histeria más aún tal vez uno de los hechos más interesantes es el que sucede después que ha terminado el periodo que le llaman de aparición de la virgen y consiste en que en el lapso de una o dos horas estas heridas que habían aparecido en el cuero caballudo comienzan a desaparecer de manera que al cabo de dos horas no queda absolutamente nada de ellas esto realmente es algo que no cabe dentro de la medicina natural que estamos acostumbrados a practicar no tiene una explicación desde el punto de vista biológico y concuerda con lo que aparece en los relatos de los llamados estigmas que aparecen en los místicos que han aparecido en los santos en el curso de la historia se trata por lo tanto de un tipo de fenómeno que escapa a las normas de la fisiología evidentemente que nos falta a veces como les decía hace un momento las hipótesis livianas las hipótesis yo diría casi un poquito irresponsables cosa que produce una cierta pena el ver que un fenómeno tan extraordinario y de tan alto interés es pasado a llevar en forma yo diría poco responsable hay otros hechos que nos ha tocado la oportunidad de ser testigo de ellos con otros colegas a veces con sacerdotes como es el llamado fenómeno de la vela el hecho consiste en que estando este muchacho en éxtasis y teniendo una vela colocada debajo del mentón una vela encendida se ha visto como la llama lame la piel sin que la piel se queme este fenómeno fue descrito por el doctor Dussou por primera vez por lo menos en lo que en la literatura que yo he tenido acceso el doctor Dussou es un médico de Lourdes que describió el fenómeno siendo él también testigo ocular en una de las apariciones de Bernardita Subiró la vidente que vio a la Santísima Virgen en las apariciones de Lourdes a mediados del siglo pasado fue la descripción del doctor Dussou uno de los causales que llevaron o uno de los argumentos que justificaron la aprobación de esta aparición por parte de la iglesia católica en aquel entonces el mismo saludo que el ángel te dio repite sus hijos cantando a una voz las cuales yo habría asistido como trescientas más de trescientas veces he estado junto al vidente Miguel Ángel con una gracia especial de la Santísima Virgen de nuestro Señor que fue precisamente la que dijo que fuera padre espiritual de este niño y que lo acompañara que lo aconsejara tengo que cumplir fielmente a lo que pide la Santísima Virgen sobre esto he visto con alegría enorme que la gente va aumentando en devoción las conversiones yo diría son de miles de personas las confesiones igualmente son más de cuarenta años cincuenta y más de sesenta años que no se confesaban y que han venido acá y pensar que en cinco en diez minutos ya han rehecho su vida totalmente ese es uno de los milagros más grandes la conversión moral la resurrección podría decir del alma de la gracia de Dios que estaba muerta y ha vuelto a esas personas se ha confirmado además con la cantidad de milagros que se han visto acá milagros de todo género milagros sanaciones de enfermos de enfermos incurables de cáncer de la vista etcétera etcétera tenemos altos enormes de milagros de primer orden que para mí son inferiores a los milagros morales pero de todas maneras eso lo testifican los médicos incluso de ciego también los milagros que hemos visto aquí nosotros la pasión que ha padecido este niño más de treinta veces a veces ha estado toda una noche entera desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana sufriendo la pasión de cristo lo hemos visto llevar la cruz a cuesta sangrar en la corona de espina en el costado en las manos en los pies incluso ser crucificado morir porque te digo morir porque le tomaron el pulso y no tenía pulso yo le digo francamente que fue una muerte diríamos clínica después comenzó nuevamente a revivir como la resurrección después la cosa más admirable que he sido testigo también es cuando venían las hostias del cielo las hostias consagradas de diferentes partes como ser de Fátima de Lourdes especialmente traía por San Miguel Arcángel incluso yo mismo he tenido que repartirlas en una ocasión en que bajaron quince hostias que comulgó este niño yo también comulgué y la Santísima Virgen me dijo que partiera las hostias en cuatro partes y después de media hora de coloco con la Santísima Virgen dice la Virgen dale a las personas que están en gracia de Dios yo que iba a saber quien estaba en gracia de Dios y nada entonces las personas que están en gracia de Dios que se acerquen y fui dando la comunión a personas que estaban pero de repente no veía algunas personas que estaban ahí hacía tiempo y me iba saltando cosa que jamás hago y no puede ser uno estar saltándose personas y después era sencillamente era San Miguel Ángel que estaba guiando la mano después me di cuenta me dijo Miguel Ángel lo mismo después las imágenes que han llorado me tocó acompañar también a Miguel Ángel a Estados Unidos donde ahí también lloró una imagen lágrimas de sangre un cartón no era siquiera una imagen de papel de la Santísima Virgen preciosa con una cara de tristeza única llorando lágrimas de sangre eso ha pasado muchas veces fotos en que se ha sacado al cielo y ha aparecido la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe y como la Blanca Dama de la Paz por algo la Santísima Virgen nos dice que saquemos fotos al cielo porque ahí hay realmente un testimonio maravilloso y podría seguir hablándole pero muchas cosas no acabaría nunca de hablar de la Agro pero lo más lindo es precisamente la fe de la gente el amor que tiene el espíritu de sacrificio de tan lejos que viene a postrarse a los pies de la Santísima Virgen para recibir entonces un consuelo y siempre trae con esa paz interior y esa alegría espiritual que brota de este lugar bendito no te olvides de suscribirte a nuestro canal dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video bendiciones las10 no te olvides no te olvides no te olvides